Hola a todos, querida familia Albatros. Bienvenido a nuestro canal. Espero que tengas un buen día. Hoy te traemos las duras respuestas de Slaturkoglu a los rumores sobre ella. No sabemos qué tan precisa es la noticia. Sin embargo, hemos investigado para usted y compartiremos con usted las noticias que podamos encontrar. Sería mejor para nosotros si usted decide si la noticia es cierta o no. No olvides seguirnos y darle me gusta a nuestros videos para obtener más información. Ahora vayamos a la noticia. Slaturkoglu, la estrella brillante de los últimos tiempos y actriz de éxito, sigue estando en la agenda tanto con su vida privada como con sus logros profesionales. Sin embargo, esta vez la razón por la que aparece en los titulares de las noticias no es un nuevo proyecto o premio, impactantes acusaciones de trampa. El famoso actor, que permaneció callado entre rumores y especulaciones, finalmente respondió a estas acusaciones que aumentaron la tensión, y demostró que se mantuvo firme en los momentos difíciles de su vida tanto como brilló en el escenario. Turkoglu entró en la agenda como un bombazo con las declaraciones que hizo anoche en el estreno de la película Lost Times. El famoso nombre se enfrentó a las preguntas de los periodistas de revistas tan pronto como pisó la alfombra roja, e inesperadamente, hizo una declaración clara y dura sobre el tema, diciendo, son todo mentiras. Dijo. ¿Almohadilla primeros momentos de la noche, tensión o frialdad? Las estrellas de la película hicieron una demostración de fuerza en el estreno celebrado anoche en una de las salas de cine más prestigiosas de Estambul. Pero todas las miradas estaban puestas en Slaturkoglu, el nombre más sonado de la noche. Turkoglu, que llamó la atención en la alfombra roja con su estiloso y elegante vestido, daba el mensaje de que todo está bajo mi control con su habitual determinación y confianza en sí misma. Sin embargo, la expresión y la actitud ligeramente tensas de su rostro no escaparon a la atención de los periodistas. Todos se preguntaban qué actitud tomaría el joven jugador ante los rumores aparecidos en la prensa durante las últimas semanas. Las declaraciones de un famoso empresario, supuestamente ex amante de Turkoglu, sacudieron la agenda. Supuestamente, Turkoglu había actuado de una manera que ensombrecería su lealtad durante su relación, y esta situación había comenzado a ser expresada por el círculo cercano de la otra parte. Estos rumores, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, provocaron un gran debate entre sus fans. Mientras algunos de sus seres queridos estaban seguros de la inocencia de Turkoglu, otros afirmaron que su silencio era un signo de culpa. Almohadillas son todo mentiras. Creó un efecto impactante con sus palabras. Todos los invitados y miembros de la prensa asistentes a la gala estaban esperando qué tipo de declaración haría Slá Turkoglu ante estas acusaciones. Aunque se dice que hubo intensas discusiones a puerta cerrada con el mánager, y el círculo cercano del famoso jugador sobre qué estrategia debía seguir, la decisión de Turkoglu fue clara, no se quedaría callado. Las primeras preguntas llegaron inmediatamente a la actriz que caminaba por la alfombra roja, ¿qué dirás sobre las acusaciones de trampa? ¿Son ciertos estos rumores? Turkoglu, sin apartar la mirada y volviéndose tranquilamente hacia las cámaras, dio una respuesta clara, son todo mentiras. Esta breve pero sorprendente declaración hizo que la multitud que lo rodeaba se calmara repentinamente. Los periodistas no debieron esperar tal respuesta porque no sabían qué preguntar. Esta valiente declaración de Turkoglu provocó una tormenta en las redes sociales y en el mundo de las revistas. Almohadillas se desatan tormentas en las redes sociales. Todos son mentiras. Slá Turkoglu. Inmediatamente después de su lanzamiento, instantáneamente se convirtió en tendencia en las redes sociales. Se compartieron miles de publicaciones bajo el hashtag Almohadillas la Turkoglu, especialmente en Twitter. Si bien sus fanáticos brindaron todo su apoyo al famoso actor, algunos usuarios afirmaron que esta respuesta no fue suficiente y que estaban esperando más explicaciones. Mientras algunos aplaudieron la dura respuesta de Turkoglu, otros argumentaron que el famoso actor debería abordar el tema con más detalle. La frase todo es mentira se convirtió en un tema de humor en Twitter y fue objeto de muchas publicaciones humorísticas. Pero no terminó ahí. Los detectives de las redes sociales sacaron a relucir las declaraciones anteriores del empresario que fue fuente de las acusaciones. Algunas personas, supuestamente del círculo cercano al empresario, continuaron haciendo insinuaciones indirectas hacia Slá Turkoglu en sus cuentas de redes sociales, con publicaciones como La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Esta fue una señal de que el incidente crecería aún más, y se hablaría de él en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Almohadilla el círculo cercano de Slá Turkoglu está tranquilo. En medio de todos estos acontecimientos, el representante de Slá Turkoglu y sus amigos cercanos prefirieron guardar silencio. La familia y los amigos del joven actor hicieron comentarios que no llegaron a la prensa, afirmando que las acusaciones de trampa eran completamente infundadas. El hecho de que aún no se haya recibido ninguna declaración oficial de su representante ni de los asesores de prensa de Turkoglu ha despertado curiosidad. Almohadilla la película Tiempos perdidos y el éxito eclipsado del estreno. Mientras sucedían estos hechos, la película Tiempos perdidos protagonizada por Slá Turkoglu se alejó por un tiempo de ser el tema principal de la noche. El director y otros actores de la película también recibieron una intensa atención de la prensa en el estreno. Sin embargo, en la mente de casi todos sólo había una pregunta, ¿cómo afrontaría Slá Turkoglu esta crisis? En una entrevista antes del estreno, el director Alucunal elogió la profundidad y la interpretación que Slá Turkoglu añadió a la película, pero también expresó su preocupación de que los acontecimientos eclipsaran el interés por la película. Esta película habla de las huellas del pasado, y de cómo la gente se enfrenta al pasado. Cada actor añadió algo de su propia historia en este proceso, y Slá añadió mucho a su papel. Espero que nuestra película reciba la atención que merece. Aquí hoy, afirmó Nall, destacando también su confianza en su actor. Sin embargo, desafortunadamente, el éxito de la película durante la noche del estreno se vio eclipsado por estos turbulentos acontecimientos en el mundo de las revistas. Los críticos de cine también afirmaron que estos acontecimientos en el estreno podrían afectar los comentarios sobre la película y las críticas en la prensa. Almohadilla, ¿qué traerá el futuro? Aunque la declaración de Slá Turkoglu parece haber detenido los rumores por ahora, es obvio que tales acusaciones seguirán en la agenda por un tiempo. Su impacto en la carrera del joven jugador no está claro por ahora. Sin embargo, es un hecho que Slá Turkoglu se ha hecho un nombre no sólo por su actuación, sino también por eventos de este tipo en su vida privada. ¿Cuáles serán los próximos pasos de Turkoglu seguirá siendo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas? Los fanáticos del jugador estrella continúan mostrándole su apoyo en las redes sociales. Las declaraciones de Turkoglu se han ganado el apoyo de la mayoría de sus seguidores. Sin embargo, todavía es motivo de gran curiosidad cuándo y cómo responderá el empresario, fuente de las acusaciones. Aunque por ahora no está claro hacia dónde conducirán estos acontecimientos y cómo afectarán a la carrera de Slá Turkoglu, una cosa es segura, el mundo de las revistas turcas hablará de este acontecimiento durante mucho tiempo. Como canal Albatros, siempre estaremos aquí para recibir las noticias más actualizadas y objetivas. Seguiremos compartiendo más novedades contigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros nuevos vídeos. Gracias por seguir nuestras novedades. Adiós hasta nuevo aviso.